Producciones Pegaso Gracias, caballeros. Vamos a bailar la siguiente grabación, nada más y nada menos, para que usted la disfrute de la goce en este programa. Sí, señor. Porque simple y sencillamente ya viene Navidad. ¡Ándale! ¡Víctor Bellino Mable! ¡Vocha la banda, sarroeso, tesón, cuándo es! ¡Víctor Bellino Mable! Hoy en esta noche, Michino. ¡Sí, señor! ¡Moray, su bonito! Toda la banda, mira cómo es él. ¡Pensantia! ¡Casito! ¡Es él! ¡La Navidad! ¡Para mi burrito! ¡Muchadiequito! ¡Ándale! Trayendo a todos Hoy es paz y feliz Dale, colsador Hoy no se acompaña Para mi madre Mi primer abrazo Chiquita de sire Hoy no se acompaña ese señor Pitoñito La voz de seda La Navidad Ya llegará Trayendo a Mis acuditas Y el que no va a tener Ya nos acompaña No te ves tu madre Mira, vale, vale más que todo Dice Escucha Porque ya hubo la Navidad Sí señor Mi Tatia Casillo Dice Carlitos La Navidad Ya llegará Dice Trayendo a todos Hoy es paz y feliz Y Carolina El día de Carlitos Toda la gente A comer Ahora va la ley de reforma Y nos acompaña Mira La Navidad Ya llegará Trayendo a todos Hoy es paz y felicidad Corran los pastores Corran a bebé Que ha nacido A la Navidad Gloria a bebé La Navidad El lupita Barrientos Ya llegará La banda Trayendo Hoy con el lunáticos Hoy es paz y felicidad Y el que no va a tener Para el famoso Wechi Toda la banda De la 10 de mayo Mira Hoy nos acompaña Dice Sangudos O Sangunitas Toda la banda De la Pensión Miqui Galicia Toda la banda Caco de Segunditas Famoso Hoy nos acompaña Hoy nos acompaña Dice La Navidad Ya llegará Trayendo a todos Hoy es paz y felicidad Dice El día 24 Hoy nos acompaña Mira La Navidad La Navidad Ya llegará Mi niño Mario Niña Mi papaleta Todos oye Paz y felicidad Dice Adelé Adelé Ay como dice La Navidad Que ha nacido El niño Gloria a bebé La Navidad Sorrido de la Nación De la Nación De la Nación Hoy nos acompaña Mira Trayendo a todos Producción Espegación Sí, señor Y el que no la tenga Perde un gran tesoro Ay, con Todo la banda Sí, señor Mi niño Elvita Daño Casillo Misera Lo digo yo La Navidad La Navidad Ya llegará Hoy nos acompaña Sí, señor Tomarme un robo Oye La Navidad Ya llegará Niñas tristes Hoy nos acompaña Señor Todos oye Paz y felicidad Corran los pastores Corran a bebé Que ha nacido el niño Gloria a bebé Dice La Navidad La Navidad Gonzalo Ya llegará A diciembre Trayendo a Sí, señor Hoy en paz Y felicidad Escucha Y el que no la tenga Perde un gran tesoro No olvides Mi guarita No vale, vale Más que dos Reencontro mi casa Dice ¡Uh! ¡Qué cosa! ¡Vivo yo! ¡Mi Jorgito Burgol! Aquí nos acompaña Bienvenido a Andrés ¡Sao! Producción Roblito Roblés El Chini Queer ¿No? Dice Dice La Navidad ¿Qué cosa? Ya llegará Sí, señor Trayendo a Toda la gente de Sonido Yemayá Toda la banda San Lorenzo de Sonco Mirá ¿Qué cosa? Para Morón A comer a Mi niño Marisol Mi niño Estris A tomar Pantera Oye Bienvenido a Tele La Navidad Ya llegará Trayendo a Chiquita de Sire Y en paz y felicidad Corran los pastores Hoy en esta noche La güerita con sentidad Nacido el mundo La Navidad Se abre Ya llegará Trayendo a todos Oye Paz y felicidad Salve Salve Y se nos va el año Salve Cannen Salve Salve Recrae